¿Qué tal my people? This is Lord Malak, tu canal de videojuegos. ¿Y qué tal si combinamos a Piratas del Caribe con las Arenas del Tiempo y Dark Souls? Esto nos dará como resultado Saints of Aura. ¿Quieres saber de qué se trata? Let's do it. ¿Quieres saber de qué se trata? Lo que ha convertido a Thalamel, nuestro hogar, en una putrida lesión de su antigua gloria. Y aquellos que lo llamaron hogar ahora son cáscaras de corrupción, soldados de la muerte, violentos e inquebrantables. Este mal también ha hecho pedazos el reloj de arena del tiempo y su esencia se ha derramado por toda la tierra. Por lo que ahora navegamos en un mar interminable de arena. Así que tendremos que encontrar el mal emergente y destruirlo y así salvar el reino del hombre. Siendo Thalamel un mundo abierto para explorar, navegaremos en nuestro velero Grain Wake, a través del peligroso mar de arena visitando muchas islas. Sin embargo, no esperes una luz guiándote o una X roja en el mapa. Tendremos completa libertad para trazar nuestro propio rumbo hacia adelante. Pero ten en cuenta que las arenas movedizas están en constante cambio, revelando secretos, peligros y caminos invisibles. Cada isla en este mar es un desafío único, lleno de combate, tradición y saqueo. Con niveles de dificultad escalonado y un compañero no muerto que no permitirá que nos sintamos solos. La corrupción que asola Thalamel ha creado una horda de enemigos muy variado, desde nativos, criaturas, insectoides, reyes caídos y simples mortales, pondrán a prueba tus habilidades y destrezas. Hay 7 tipos de lucha distintos, representados con 7 tipos de armas, cada uno con su árbol de habilidades. Pudiendo equiparnos una arma primaria y una secundaria, podremos esquivar, bloquear y combinar diferentes tipos de ataque teniendo en cuenta el uso de nuestra estamina, la cual podremos mejorar con diferentes runas a encontrar. Así que no hay que olvidar por supuesto los componentes de armas, armaduras y runas que recuperar de los restos caídos de tus enemigos. Hay muchas armas y armaduras únicas que forjar y también combinar y modificar tu equipamiento con elementos mágicos. Como en todo buen Soulslike, necesitaremos un santuario al cual llamar hogar. Y en Sands of Aura lo encontraremos. Sus puertas permanecen abiertas para aquellos a los que tú consideres dignos de entrar. A lo largo de nuestro viaje encontraremos refugiados que necesitan ayuda. Pero no todos lo merecen. Este juego nos proyecta un sistema de decisiones en las que podremos elegir a quién ayudar y a quién no. Teniendo esto su respectivo impacto en la historia y lore del juego. Los nuevos residentes del santuario desbloquean ventajas, obsequios exclusivos y servicios únicos. Así que pondremos a prueba nuestras habilidades de liderazgo y sufriremos las consecuencias de las decisiones tomadas. Gracias por ver el video. Para luego el lanzamiento de la versión completa para PC y esperemos que también para consolas. Muchas gracias por ver este video chicos. Nos vemos luego.